¿Señorita? ¿Está Patricio? Mi esposo, sí, sí está Dile que ya llegué Mi amor, llegaste Patricio, ¿qué está pasando? ¿Por qué le hablas así? Yo soy tu esposa, respétame Claro, mi amor, llegué antes de tiempo Porque moría de ganas de estar contigo, mi amor Pero no me imaginé que tu esposa todavía estaba aquí ¿Me puedes explicar qué está pasando? No entiendo nada, ¿por qué te hablas así? Tranquilo, mi amor Aparte de fea y descuidada, es una lenta ¿Acaso no te das cuenta lo que tiene mi papito hermoso aquí al frente? Ay Pero tranquilo Yo se lo explico Que no te das cuenta Que este papacito hermoso Ya se cansó de ti Y ahora quiere algo mil veces mejor Eso quiere decir Que de ahora en adelante Seré la dueña de toda esta casa ¿Sabes lo que le encanta a él? Esto le gusta No Eso Patricio ¿En serio? ¿Me piensas cambiar por esta mujer? Y nuestro matrimonio Nuestros hijos Todo lo que hemos construido juntos ¿Vas a votar así porque sí a la basura? Lucía, por favor deja de preguntar tonterías Yo a ti no tengo que explicarte nada Es más, déjame dejarte algo muy en claro Quiero que te largues de mi casa No te quiero volver a ver No, Patricio No nos hagas esto, por favor Piensa en tus hijos Solo te tenemos a ti Eso a mi no me importa Ya me tienes harto Me das asco, entiende Desde que tuvimos esos dos mocosos Ya no me inspiras nada Patricio, por favor Piensa bien las cosas Ya basta Lárgase de una vez Patricio, por favor Piensa bien las cosas No hagas esto Papito, papito, quiero estar contigo ¡Suéltame! Ustedes dos se van con su madre Entiendan que no me importan Solo son un estorbo Piensa en los niños, Patricio No hagas esto Vamos ¡Patricio! ¡Patricio, por favor! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Patricio! ¡Patricio, por favor! Por fin tengo lo que me merezco Señor, buenas tardes Buenas tardes Disculpa que lo moleste Estoy buscando trabajito ¿No me podría ayudar, por favor? No, ¿sabe qué? ¡Lárguese de mi local! Aquí le estamos contratando gente Y menos es mugrosa Y además con hijos ¿Sabe qué? ¡Fuera! Por favor, ayúdeme Necesito darle de comer a mis hijos ¡Eso a mí no me importa! ¡Lárguese! ¡Fuera! ¡Fuera! Señora Ay, por favor, ayúdeme Regáleme una modelita Para darle de comer a mis niños, ¿sí? No, pues Usted solo se ha llenado de hijos Para dar lástima ¡Póngase a trabajar! Al día siguiente Mi amor ¿Qué pasó con el regalo que me dijiste que me ibas a dar? Ay, sí es cierto, amor Mira, discúlpame Lo que pasa es que no he podido hablar con el abogado Pero te prometo que pronto lo haré, ¿sí? Bueno, mi amor Yo solo quiero que me demuestres que me quieres Espero que sí, mi amor Señor ¿Cómo está? Oiga Vera Le comento Es que Desde algunos días No he comido nada con mis hijos Y no le vengo a pedir caridad, no se preocupe Es más Estoy buscando trabajo Y si me toca trabajar como hombre Yo lo haré Pero en serio necesito darles de comer a los niños Viéndote bien Sí me vas a servir para algo Pero sin esos mocosos Aquí no acepto niños No se preocupe Espérame un ratito, ¿sí? A ver, mis niños El señor me acaba de ofrecer un trabajito Esto nos va a servir para comer Ustedes espérenme sentaditos ahí Y si pasa alguien pídanle ayuda, ¿sí? Yo no me demoro mucho Los amo Ya, señor Está bien Pasa Ven, pasa Necesito hacerte una prueba Antes de empezar con el trabajo Tú me dijiste que puedes hacer Todo lo que hace un hombre Necesito que cargues por lo menos Tres adoquines Para ver si tienes la fuerza necesaria Que rica que estás, mamacita Eh, listo Se ve que sí tienes la fuerza necesaria Verás, aquí el trabajo es muy sencillo Tú tienes que hacer todo lo que yo te diga ¿Entendido? Sí, señor Listo, deja los adoquines ahí Y vamos para acá atrás Que tengo un trabajo para ti Bueno, necesito que por favor me ordenes todo esto Sí, señor ¡Señor! ¿Qué hace? Ay, entiendes que me gustas mucho y yo creo que seas mía No, por favor, suélteme, yo me quiero ir ¡Suélteme! ¡Cállate que nos pueden escuchar! ¡Suélteme! ¡Suélteme, señor! Si no va a ser por las buenas Será por las malas ¡No! ¡Nooo! No Tú eres un señor malo cochino Ay, mi amor, estuviste riquísima Pero ni se te ocurra decir nada ¿Quiere que te quiten a tus hijos? Es un malvado ¡Cállate! Mamita, mamita, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, mis niños, no pasa nada Espera, espera, por favor, amor, no te vayas, por favor Sí, sí me voy a ir, porque tú me prometiste que si yo venía a vivir en esta casa, me la regalarías Y no has cumplido con tu palabra No, no, tranquila, mira, espera, espera, por favor, ¿sí? Mira, listo, ahora esta casa es tuya Ay, qué lindo, mi amor, por eso te amo tanto Minutos más tarde Mamá, mamá, mira lo que me encontré, tiene mucho dinero Déjame verme Sí, tiene muchísimo dinero Ay, Dios mío, y yo que necesito tanto este dinero Después de todo, mi esposo me fue un fiel Me botó de la casa Abusaron de la casa, abusaron de mí Y yo tengo la oportunidad de tener todo con este dinero Pero no puedo darles este ejemplo a mis hijos ¿Saben qué, mi amor? Voy a buscar una dirección para devolver esta billetera Buenas tardes, señorita Buenas tardes Disculpe que la moleste, lo que pasa es que encontré esta billetera y tiene muchísimo dinero Entonces decidí devolverla y encontré la dirección de esta empresa Déjame ver Sí, efectivamente aquí es, es mucho dinero Pero puede dejarla aquí conmigo, no hay problema No, prefiero devolvérsela a su dueño El dueño no se encuentra Pero deme la billetera para ver cuánto dinero tiene Wow, es mucho dinero ¿Sabe qué? Hagamos algo ¿Por qué no nos repartimos el dinero entre las dos? Se ve que usted lo necesita mucho y a mí no me caería nada mal un estricta No, señorita, discúlpame, pero yo no puedo hacer eso Yo soy una mujer muy honrada Deme la billetera ¿Sabe qué? Si usted no quiere el dinero, yo sí lo quiero Así que déjeme la billetera y lárguese No, señorita, deme la billetera No, que me la déjele, digo Déjeme la No, déjeme la Suéltela Que tengan buen día, señor ¿Qué está pasando aquí? Ingeniero, lo que pasa es que esta mujer tiene su billetera y no me la quiere entregar Efectivamente, sí, es mi billetera Entonces ella la robó Hay que llamar a la policía No, señor, eso no es verdad Yo sí encontré la billetera, pero en ningún momento me la ha querido robar Es más, yo la vine a devolver y ella me quiso convencer para repartirnos el dinero que hay ahí No, 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 ingeniero, eso es mentira No, no, vamos a revisar las cámaras en estos momentos Ahorita Usted está en lo cierto, señorita No puedo creer que gente que trabaja aquí en la empresa Esté brindando esta clase de espectáculos ¿Te das cuenta? Fuera de mi empresa Antes de que llame a la policía Perdónenla, señorita Existen personas aún honradas y honestas en este mundo Gracias, señor A pesar de todo lo malo que nos ha pasado Yo trato de enseñarles muy buenos valores a mis hijos Y por eso vine a devolver su billetera A pesar de que no he comido desde hace varios días No tengo trabajo Y cuando consigo un trabajo Abusan de mí Lo siento Yo voy a hacer algo por usted Voy a velar por sus niños con una casa Y voy a darles todos los útiles escolares para que vayan a aprender ¿Sí? ¿En serio? ¿De verdad haría eso por nosotros? Eso y mucho más Muchísimas gracias, señorita Te ofrezco un trabajo aquí en la empresa Nuevamente le agradezco por todo lo que va a hacer por mí y por mis hijos Y se lo prometo que yo le pagaré con trabajo día y noche No te preocupes El ser honesta y el ser responsable con tu integridad Te ha hecho acreedora de estos trabajos Muchísimas gracias Días después Pero, mía, ¿qué significa esto? Ay, no puede ser, ya llegaste Dime, ¿quién es este hombre? ¿Quién? Es mi amante Pero, ¿cómo puedes hacerme esto, mía? Ay, ya por favor, deje el drama Y ahora lárgate de mi casa ¿De tu casa? ¡Sí, esta es mi casa! Ay, te recuerdo que me la regalaste tan ingenuamente Así que ahora, ¡lárgate! ¿Qué, no escuchaste? ¡Lárgate! ¡Mía, vete! ¡No me hagas esto, por favor, mía! ¡Vete, mía! ¡Mía! ¡Mía! Años más tarde Hola, mi vida Hola, mi amor Te comento que, para celebrar nuestro aniversario Reservé una cena en tu lugar favorito ¡Qué bueno, mi amor! Me encanta eso de ti Eso es lo que más me enamora de ti Tú haces conmigo cosas inigualables Sí, mi amor Señor Disculpe ¿Me puede regalar una moneda? Tengo mucha hambre Tengo comida en todo el día ¿Patricio? ¿Eres tú? Lucía Qué vergüenza que me veas así Me he quedado sin nada Me quedé en la calle Esa mala mujer Hizo que pusiera mis bienes, mi casa, a su nombre Me dejó sin dinero y No necesito que me ayudes Ya no sé qué hacer Me he quedado en la calle No Lo siento, Patricio Pero, recuerda Tú me abandonaste Abandonaste a nuestros hijos Nos echaste a nuestra suerte a la calle Lo siento Así que, por favor, retírate de la empresa de mi esposo Nuestra empresa Por favor, retírese No tires a la basura relaciones con personas valiosas Solo por preferir personas Que te den felicidad momentánea Recuerda que las decisiones tienen sus consecuencias ¡Gracias! 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 Gracias.